Nada, 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 nada Hoy ganamos Pero vamos, de sobra Ya os lo digo yo Hay dos cosi hamburguesas En ambos equipos Ahora ya tengo mis dudas, eh Uy, ese equipo es muy de mafia, ¿no? Hostia, el de la derecha No sé yo si es chique, eh Es que tengo mis dudas Es que está ahí Pues nada Me crujo el cuello Porque tengo una fisura No, fisura, no Una contractura Fisura, ya estaba pensando en el ano Eh Ha llovido un poco Se ve que ha venido aquí quien yo sé Y ha hecho un poquito de Y se llenó esta vaina de agua Vamos allá Hola a todos, ¿cómo estáis? Sois todos muy feos Ahora pasamos En verdad ¿Cómo voy a pasar, tontito? Aparta, 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 aparta Que me ha dado miedo Me dio miedo Pues sé que lleva ahí La botella de... Oye, a mí no me tiréis fuera, eh Vale Están distraídos Ahora Vamos Voy a jugar hoy, vamos Como mejor he jugado en mi vida Vale Buenísima Este se ha despertado de la cama Y ha dicho Corre, te atropello Y está aquí, vamos En cualquier momento la atropellan Uy, al hombre de gustos no se la han llevado, eh Por delante ¿Alguien me puede explicar Qué cojones Acaba de pasar? Yo de verdad Es que no entiendo nada De este juego De repente Ha aparecido Una BMX Luego un coche Que se ha caído Pero me he subido Y de repente Cuando me he subido Y he bajado Ya me he esclavado Rarete la cosa ¿El otro por dónde va? Ah, por el lado Bueno, confiemos en el hombre Del pijamarrayas Es una película, eh Espérate No sé si era una película O un libro Era una película, ¿no? Creo que sí Sí Le pita en plan Hola Por una vez en la vida Somos pares Dale, 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 dale Ay, que me entra el hipo ¿Pero qué haces? Pero si estás dentro del contenedor Pedazo de ato Anormal Yo creo que si le da Llega de sobra, eh Lo que pasa que Se le ha olvidado Las sandalias en casa Y va descalzo Miradlo Bueno, chicos En verdad sigo vivo Ojo con este Nada, me quieren reventar, eh Me quieren reventar El de la izquierda Está ahí también Vamos a dispararle una bengala Porque es que se nos está poniendo Todo muy difícil Vamos allá Esto es cine Diría que música épica, pero Pero no lo sé A lo mejor sí Vamos allá Se baja Porque el otro se cae Ojo Pero, brother, dale Dale, dale Qué huevacíos haces Tranquilo Cuidado con lo corriente, eh Si no eres electricista Ten cuidado Llega el momento cine, eh Ponemos la cámara en... Tamaño pequeño Hostias, hostias, hostias Salió, salió, salió Salió Vale Vale Vamos allá Me voy a pillar El verdecito Mi máscara Ya me han timado Ya me la han quitado otra vez Estoy hasta el miembro Que me cuelga Hostia Vale Le van a dar Le van a dar Le van a dar Lo que nadie sabe es que Yo le llego A nadie Perfecto Ay, de verdad Compañeros ¿Dónde estáis? Que no puedo yo Solo contra tres Es que saltar Por saltar Y a ese no le doy A ese no le pasa Las cosas que a mí No, eso de Pero esto Qué mierda es Un poco A mí me pone la rampa En el helipuerto De Trevor Se acaban de cargar Mis compañeros a dos A la vez Bueno, sincronización A tope Así me gusta el equipo Bueno, Sergi ya murió Pensaba que no había muerto Digo, ya está Me he tirado Y comí caca Pues nada Ronda ganada Ahora me dirá Sergi Como siempre Es que erais 3 E4 Es que mi equipo Es nivel 67 46 Bla 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 Sergi Una mierda Vale Eh Vamos allá, ¿no? Vamos a ganar Ahí, ahí, ahí Ahí hay algo, ¿eh? Ahí bici Que sexy, ¿no? Hola Sexy, tengo la cara de un cerdo Allá arriba, ¿qué cojones habrá, chavales? Tengo 10 minutos Me sobra el tiempo Mi gente, ahora vengo Que me llamaron Del 911 Llamada de emergencia Un hombre en parada Cardiaca Es que no me lo creo ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tengo la curiosidad De saber qué cojones hay ahí, ¿sabes? Ahora ya por mis anices tengo que subir Que mi equipo se lo vaya pasando Y ya cuando eso Llegaré yo y ya termino de pasármelo Pero si es que no me da para saltar Vale, mi equipo queda uno, ¿eh? La gente está ahí diciendo ¿Dónde está Cosi? No lo he visto en todo el recorrido del mapa Porque estoy haciendo de las mías Ahora es tu cuestión Me voy a llevar Bueno Pues ya creo que para el próximo vídeo subimos, ¿vale? Es que no me apetece Ese salto es muy difícil, ¿no? Pero yo cómo voy a subir ahí, muchacho Y yo por aquí no puedo No Vale, pues ahora Que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer Que era ver lo que hay Porque no he visto nada Hay una BMX, ¿eh? Ya sé dónde salió la BMX Uy Alguien se le ha caído, ¿eh? El gramito 24 horas abierto Eso parece el culo de que yo te diga Eh Vale, vale Están entretenidos con él Perfecto Ahora llegaré yo por atrás Nadie me verá y me lo pasaré Una bici Una bici, gente Una bici Hay que intentarlo Ay Sí, es que soy buenísimo Oye, viene un coche hacia mí Ah, no, no Vale, llevamos la bici Oye Oye La bici ya no salta, ¿eh? ¿Pero qué haces, güey? Que era broma Que iba a entrar para salir otra vez En verdad En verdad, en verdad Oye, como que la bici ya no salta Como antes, ¿eh? Creerme Diréis, Cosi, ¿ahora te enteras? No, no, no Pero que le doy al R1 Y no salta las veces que yo le digo Eh Eh, torito Eh, my Uh, my Uh Otra vez Joder Hola ¿Qué pasó? Ya me quiere joder el cine El tontito Que dejéis de seguirme Que soy buena persona De verdad Sabía que iba a salirle eso, ¿eh? Sergi Déjame vivir ya en paz Joder Somos hermanos separados Al nacer Ole No se la esperaba, ¿eh? Tanto para esto, Cosi Sí Este era el final que estabais esperando Pero sabéis que Que a mi compañero se le ha pasado ¡Qué grande! El hombre del pijama Si es que lo estaba yo Distrayendo a los demás Lo que pasa es que Nadie ha pensado en eso, ¿eh? Estabais todos entretenidos ¿Se ha salido uno en el minimapa? Hostia Está diciendo ahora mismo Espera Espera Quiero que soy gilipollas Pues no, un poco sí, la verdad Mira, ahí está Ahí está, ahí, ahí, está Joder Tengo ojo como el helicóptero de la Guardia Civil El Pegasus Este no lo he visto Este está más ciego que Que un nano Va a saltar ahí arriba para ver si está Acordaros Ah, pues no, no Lo ha visto Igual que lo ve Se va A casita Ahora sí, ya puedes tirarte Hostia Yo me llevo este Que parece un color taxi Bueno, va Pues me llevo el naranja ¿Y te pones tonto? No sé de los dos Quien es más tonto Pero me ha parecido gracioso Como me encantaría matar a alguien Como sabía que me la iba a hacer el calvo, eh El calvo deberá hacer si está aquí, gente Compañero, mátalo Que se ve mucho tirar para atrás Mucho tirar para atrás Pero Pero poco la mete Sé que una cosa no lleva a la otra Pero me da igual En este vídeo sí ¡Ay! Murió Muría Sion ¿Quién queda? Sergi Lo voy a meter con la puerta, gente Lo voy a meter con la puerta del coche Y me va a dar igual ¿Eh? ¡Ay! ¡Qué mala suerte tengo! Carles ¿Qué haces? Marcha atrás Este hombre no hace nada lo suficiente Sergi ya se mató Perfecto Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Fácil Y sencillo Adiós, adiós A ver Me río de los suscriptores Pero a veces Yo también tengo la culpa Pues no Que he quedado otra ronda Y no me he enterado ¡Hostia! Ah, bueno Pues ya está, chicos ¿Hemos terminado ahora? Ahora sí Adiós, adiós Madre mía